...loca como yo, esta vida loca... ¡Ay papi, nene! No, papi no, papi no, papi no, papi no, papi no, papi no. Yo no estoy tan, pero vengo aquí a levantar el ánimo. La felicidad es mía por el tercer aniversario. La verdad que sí, me quedo ahí. Ha salido tu grupo, te lo respeto. Una lástima que no todo, pero bueno. Pero uno se divierte con eso, a mí me alegra mucho que vengo aquí a desconectar. He tenido un fin de semana desastroso. Ay, qué pena me da. El que no ha visto ese programa ha perdido parte de su vida, hay que verlo. Sí. Pero es que el fin de semana fue una noticia tras la otra, y cuando me enteré que iban a cerrar el pulguero pa' loca. Ah, sí, sí, es noticia hoy. Me dio, y hay gente que no le ha gustado, hay mucha gente, hay gente que está sangrando por la herida. En la orquesta esa hay una persona. Sí. Que vivía y moría allí. Sí. Sí, sí, el jaguar de lujo era casi todo lo compró allí. A esa persona, esa persona que no te lo voy a mencionar, ha sufrido con eso, porque ha sido mucho, porque además es un lugar emblemático del comercio aquí en Maeda. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad o mentira? Dígamelo a mí. Oye, entonces no puede ser, pero es que el 90% de la gente que tiene ropa en Cuba se ha vestido como pa' loca. Cómo no. Cómo no. 40 años. 40 años, tú tienes 50. Tú estás viejo, carlucho. Entonces, ¿quién te dice a ti? Que yo decía, ah, la compró un tipo en Nueva York. Sí. Que no se sabe qué va a hacer con casi 43 acres. Qué va a hacer con... No se sabe. Y yo te voy a decir una cosa de verdad. Ay, ella por su madre. ¿Qué pasa con él? No, que no va a soporte. Es una cosa así que yo sé que me está mirando, la mirada esa que... Óyeme. Y entonces, bueno, para no cansarte, para no cansarte, para no cansarte, Carlucho, las empresas grandes están acabando con los pequeños comerciantes. Porque ahí las empresas grandes llegan y acaban con los pequeños comerciantes. Sí. Tú sabes que yo tengo una pajarería que es chiquita. Pajaritos. Ay, ay, mi margo. Dios mío. Dios mío. Mira. Dios mío. Yo tengo pajaritos autóctonos, humildes, flaquitos. Yo no tengo pájaros gordos. A mí los pájaros gordos no me gustan. Los pájaros gordos. Ni siquiera de pareja a mí no me gustan. Así que tú puedes estar... Espera, espera. Usted está hablando de los pájaros gordos. A ver. Te estoy diciendo que tengo una pajarería que tiene pájaros autóctonos, que son humildes, que son sencillos, que son delgados. A mí los pájaros gordos no me gustan en la jaula. Pero ni de pareja mía tampoco. Así que tú puedes estar tranquilo. Claro. Déjame terminar la frase. Sí. Puedes estar tranquilo que si te dicen por ahí no, vi a Mayito con su pareja, no es un pájaro gordo. Claro, claro. Y entonces... Ay, hablando de pájaros. El paloma está por llamarme. Ya vi que casi está cruzando la frontera. Ya. La llamada está llena y es sorpresa. Ya. Eso es lo único que me consuela de lo que va a pasar hoy. Es decir,